Ave María, María, María Morena Ave María, Morena Pero mira como el mambo se acelera Ave María, Morena En todo bailante esa negra es una estrella Ave María, Morena Que le da la pista, los hombres le hacen la rueda Ave María, Morena Y cuando escucha el mambo se vuelve una fiera Ave María, Morena Con su cuerpo de bandera Ave María, Morena 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!